Nunca le falles a alguien que te quiere de verdad. Con el paso de los años te darás cuenta que nunca se encuentra la misma persona dos veces en la vida. No lo olvides. La vida se va como agua entre las manos. No gastes palabras en quien no tiene un poco de tiempo para ponerte atención y no las escucha. No gastes mensajes en quien no los lee y no gastes tu vida en quien no lo merece. Luego, cuando pase el tiempo, verán los arrepentimientos. ¿Qué hice con mi vida? No te quejes, estás advertido. Hay hombres deseando tener una mujer buena, trabajadora y humilde. Y hay quienes la tienen y no la valoran. Así de sencillo. Se acabó esa generación que recogía la galleta del suelo. La soplaba y decía, lo que no mata, engorda. Sí, se acabó esa generación y me incluyo en ella. ¿A ustedes les pasó? Y lo mejor es que tienes tu propia compañía. Comencé a dedicarme canciones de esas que hablan de un amor incondicional y para siempre. Y justo ayer me compré flores. Entendí que no se necesita una fecha especial para hacerlo. Y empecé a bailar para mí. Descubrí que solo se necesita una buena canción para disfrutar de un buen danzón. Y acepté que el café también sabe bien a solas. Acompañado de un gran silencio, se encuentran dos amigas. Y una le dice a la otra, ¿sabes que María y Roberto se van a separar? Y dice la otra, no me digas con lo que se querían. ¿Y quién es el culpable? Pues el culpable es él, que se fue de viaje de negocios. Y volvió a la casa sin avisar. ¡Gracias!